Bueno, les vamos a presentar la mayonesa casera que hoy Telma nos va a deleitar. Sale muy rica. Sal, medio limón, un huevo y aceite. Eso es todo. Y si tienen a mano una batidora. Bate... ¿Cómo se llama? Pime. Bate Pime. Mejor. Bueno, ahí vamos, ¿no? Primero... El huevo. Primero el huevo. Aprende Gaby, está muy fácil esto. Gabriel Bulacio nos está mirando. Mónica Cuevas. Cuando se queden sin mayonesa en la heladera... Para, para, para. Se pone un huevo. Se pone el huevo. Como la gallina pone un huevo por día. Bueno Telma. Ahora... El aceite. ¿Cuánto de aceite? Un chorro. Tres veces la cantidad del huevo. Ajá. Más o menos. Por razón es pesada la mayonesa. Ahí. Bien. Ahí está el huevo adentro y ahora se echó la mayonesa. Ahí. Ven. Del bote... Es un bote de café, ¿no? Un bote de café. Bien. El limón. Ajá. Sin la semilla. Ya. O sea que está el huevo, el aceite a las tres medidas del limón. Un chorrito de limón así. Chucu, 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 chucu. Correcto. La sal. Un poco de sal. La sal. Enchufamos. Bueno. Para. Para lo que entraron recién porque recién está entrando alguno. Se puso el huevo completo. El huevo. Se puso esa altura de aceite. El aceite. Mostralo porque no se te ve bien. El limón. Ahí está, ahí está. Unas gotas de limón. Sí. A ver. Pasa ahí. Apoyamos bien abajo. Hay tres y mirando, espero que no lo corte. Miren. Miren. Miren cómo va tomando el color. El color. Ahí está. Volvió. Bien. Volvimos, volvimos. No sé qué pasó, pero bueno. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Dora Iván dice que lo va a hacer. Bien. Vamos ahí. Todos los que van a hacer el... Mirá la machinosa. Con un huevo. Un poco de aceite. Una cosita de limón. Listo. A ver, Thelma, déjame probar. Mmm. Mmm. Oh. Criminal. Lista la macho. Ya está. Listo. Eso es todo. Listo. Terminó. Quedó hecha la... Alana tenés para hacer machinosa. Aldu. ¿Ahora has entendido, Aldu, como la tenés para hacer machinosa? Tienes que hacer. Ya está. Gra. Listo. Bueno, esto fue todo por hoy. Próxima receta que encontremos que sea... Que sea así. Ahí está. Nico dice, mi primo, que él también hace así. Bueno. Listo, Nico. Lo que pasa es que hay muchos que no saben. Saben nosotros como sufridos que no comíamos... Que no teníamos machinosa y teníamos el huevo, el aceite, teníamos todo. No sé qué dice. Listo. Cortamos. Chau, chau. Karen, gracias por estar ahí. Carmen, gracias. Ahí. Vuelvan para atrás si quieren ver el video. Chau, chau.